Oye, pues ya está todo plantado, unas tomateras majísimas, ahora a esperar a que crezcan. Ay, qué ilusión. Joder, con el campo llevo los riñones destrozados, eh. José Mare, pero si las tomateras las he plantado yo. Sí, 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 pero ¿quién ha puesto la tierra? ¿Yo? Sí, 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 pero ¿quién ha regado? Yo. Pues yo llevo los riñones destrozados, desde que tenemos campo, destrozados los llevo. Madre mía. Abuela, las planticas esas que ha puesto usted, ¿qué son? Unas hierbas aromáticas que me gustan a mí. Esas son plantas de María. ¿De María? De María Jesús. ¿De María Jesús? Sí, se llaman como tú, por eso las he comprado. Pues no sabía yo que hay unas plantas que se llamaran María Jesús. Sí, son como la hierba Luisa, que se llama Luisa, pues esta se llama María Jesús. Tienes una planta muy bonita que da unas flores preciosas. Ah, no, sí, oler, huele muy bien, muy bien, así muy verde huele. Oye, pues me hace ilusión que hay una planta que se llame como yo, mira. Voy a regar. Como le digas a tu madre lo de la marihuana, le cuento lo de las revistas porro del cuarto. Pero si son tuyas, Yaya. Así es verdad. Bueno, toma 10 euros y la boca callada, ¿eh? Mola. Me voy a regar. Si acaso si vais al baño lo tiréis de la cadera que me quitáis presión. ¿De dónde vienes tú subiéndote los pantalones, pues? De ahí. ¿No habrás ido otra vez a cagar al huerto? Sí. ¡Que dejes de hacer eso asqueroso! Pero qué sabono, que sos bueno pa'l campo, te estoy diciendo siempre. ¡Que te vayas a hacer de vientre al baño, marrano! Será cochino el tío. Papá, ¿han crecido ya las cosas? Pero ¿cómo van a crecer? ¿Cómo van a crecer las cosas ya? Hay que esperar, hay que tener paciencia. Que no tenéis paciencia hoy en día. Es que estoy deseando de que crezca todo pa' robarlo. Mola entrar a robar en las huertas, ¿eh? ¿Cómo vas a entrar a robar a ese huerto si es tuyo? ¿Mío? Es mío. Papá, soy terrateniente. Este chico es imbécil, de verdad. ¿Cómo vas a ser teniente si ni siquiera has hecho la mili? Que es que estáis tontos perdidos hoy en día. Escucha, escucha, escucha. Plof. Se acaba de caer otra neurona de tu padre. Ya solo le quedan tres. Callaros, estoy viendo el Oregón.